Estamos en la Plaza Pública de Peñuelas Espectacular Valle de los Framboyanes Está bien bonita, nosotros tuvimos la oportunidad de quedarnos en ese hotel Estuvimos ahí, bien chévere, un motor nuevo Del Onyx Les recomiendo que se queden en él, se pasa muy bien Estar de iglesia Seguimos en nuestra primera aventura del año 2023 Y ahora estamos en la Plaza de Peñuelas, Puerto Rico Una plaza bien hermosa La Mayra Nos hicimos para rodar Puerto Rico Isla Bella Gracias por ver el video Gracias por ver el video